Una persona desaparecida, peligrosas inundaciones, deslaves y apagones son sólo algunos de los estragos que está causando desde Washington hasta Oregon un implacable temporal conocido como río atmosférico que tiene bajo alerta decenas de millones de personas. Los torrenciales aguaceros y poderosos vientos también obligaron a ordenar desalojos masivos y cierre de escuelas y carreteras en la región que incluye los estados del noroeste como Idaho, California, Montana y Wyoming y hasta Canadá, donde las autoridades admitieron no haber visto algo similar desde 1990. En el oeste de Washington, casi 160 mil residentes se quedaron en penumbras por las intensas lluvias que no han cesado durante casi toda una semana y que derribaron árboles y postes que en su caída arrastraron los cables de electricidad. Todavía esta mañana unos 60 mil clientes seguían a oscuras. De repente escuchamos un fuerte estruendo y cada vez más fuerte las muebles del patio empezaron a volar y los árboles se cayeron. Los rescatistas activaron desde anoche misiones de búsqueda y rescate y lograron sacar de sus viviendas a unas 500 personas mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitía advertencias de inundación para varias ciudades cercanas a ríos. En 14 condados del oeste de Washington se declararon estado de emergencia al igual que en la ciudad de Hamilton, donde autos y remolques llenaron el estacionamiento afuera del sitio de evacuación de la Cruz Roja mientras los residentes esperaban a que pasara la tormenta. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.